Los rostros serios en el banquillo de Valencia Básquet. Fallando el segundo, el rebote para Sosa que ha vuelto nuevamente al partido. Más dos para Valencia. Es horrible cinco de 24. Cuatro triples para Tim Abromaitis. El resto, un horror. Sosa a punto de cometer ahí, de taponar esa acción. Pero lo que hace Kalinic es por lo menos sacar la falta. 26 puntos de Unicaja de los 43 entre Brizula y Tim Abromaitis. Qué buen balón lo ha metido, era muy difícil. Dubelic, era casi más difícil. La recuperación de pelota para Valencia. Valencia Básquet que juega Dubelic. El paso como si fuera un base, ahí casi de cuchara. Bueno, Sosa, los brazos eternos. El contraataque de Sosa. Si es capaz de pasarse ese balón por la vez de la temporada de Jari Sosa que tiene 16 años. Una barbaridad. Se le hizo de noche con Sosa. No llega a taponar, pero molesta tanto porque es tan grande. El lanzamiento en el último segundo de la posesión de Unicaja. El contraataque Germansson. Estos son dos puntos. Puede decir, son dos puntos, pero no. Se le hizo de noche a Kalinic porque apareció. Ya dentro del último minuto y medio de este tercer cuarto. Germansson. Germansson para Derrick Williams. Buscaba la Liou, pero apareció otra vez. Ahí las manos de Sosa. Cuando Kalinic con Wachinsky en dos contra uno. A punto de irse al suelo el jugador serbio, San Van Rosson. Van Rosson en la penetración. Lanzamiento una mano. Lo que rebote, ¿no? Se ha igualado bastante la situación. 31-22, igualado entre comillas. Porque antes estaba casi doblando a su rival Germansson. Jugando Germansson, saliendo del bloqueo. Está solo Laverie en el otro lado de la pista. Sanemeterio en el dos contra dos. Sanemeterio que se mete en un lío. Va a tener que tirar detrás Laverie. Lanzamiento de Laverie. El bloqueo directo y cae hacia el aro. Buena asistencia también de su compañero. Tercer partido para Sosa y tercer partido en el que anota. Ahora ha engañado a todos. Cuando Van Rosson para Laverie. Amagando en el triple. Germansson. Germansson, otra vez la mano intimidadora de Sosa. Para el 60. Cuando Martin Germansson. Van Rosson para Laverie. En el triple francés. Se va a quedar corto. El bloqueo para Sosa. Yo creo que son los primeros. Bueno, gran película aquella. Pues es el desafío que tiene ahora mismo por delante Valencia Vázquez. Que ha estado durante todo el encuentro por delante. El Sosa que otra vez se hace. Hace que a su rival se le haga de noche. Con otro tapón más. Prepelic. Prepelic a la esquina. Sanemeterio a punto de perder el balón. Como está apretando en defensa. Ahora Unicajas. Acaba el tiempo. Sanem para Doilevic. En el último segundo. Martin Germansson para Kalinic. Ahí está ese emparejamiento. Efectivamente con el norteamericano. Con Sean Thompson. Dublevic con Sosa. Más alto pero menos kilos. El saque de fondo. Se acaba el tiempo. Dublevic. Va a haber falta ahí. Pues ha sacado Petróleo. Dublevic sobre Enzosa. Ha adelantado la rotación a Gerun en el día de hoy. Y bueno, está presente en momentos clave de su equipo. Este partido tan igualado, tan duro, tan complejo, tan complicado. Para Sanemeterio. Especialmente en los tiros frontales de tres. Y otra vez Dublevic. Ahora no se animó. Kalinic que se quita su defensor de encima. Kalinic no anota. No lo aprovecha sino que metió las manos a Sanemeterio para robarle la cartera. Vaya jugada ahí de pillo del internacional español. Fernando Sanemeterio que a punto está y lo hace de devolverle el regalo. Un robo por una pérdida. De la clasificación solo una victoria en cuatro jornadas disputadas. 2-2 el balance para Valencia Basket. La segunda opción era esta, el triple de Dublevic. Pues Dublevic no consigue anotar ese rebote para Butel. Muy complicado a cualquier base rival. Darío Brizuela. Darío Brizuela lanzando el rebote para Enzosa. Pues tres jugadores contra él. Vamos a ver si puede salir de esa maraña de brazos. Lo hizo también un dos contra uno de Brizuela. Enzosa no los está perdiendo. Brizuela. Brizuela en la penetración. Brizuela en la... Otra vez se queda corto. Esa pelota. Pero otra pérdida más. No me lo puedo creer. De intenta que no acaba dentro. Había medio partido ahí. Fue como el de Kawhi Leonard. La temporada pasada cuando estaban los Raptors. Pero esta vez no acabó dentro. Kalinic. Kalinic que se va hacia el aro. Kalinic que no anota ese balón. No. No.